¡Muy buenas a todos! Seguimos con... Assassin's Creed ¡Horisee! Hablar dando rodeos te funcionará con otro, Sócrates Y no conmigo Yo no hablo dando rodeos, hablo muy directo Respondiste a una de mis preguntas Y eso me trajo otra a la cabeza ¿Y otra? ¡Uy, y otra! Bueno Vamos a meternos en medio de esto Que creas que no tengo muchas ganas Pero es un misión Vamos a ello Madre mía, coño Lo que tú digas Odio tener que interrumpir nuestra conversación, Sócrates Pero creo que has hablado suficiente por los dos Hay que buscar otra función a esa bocaza tuya Habla con él el tiempo suficiente Y puede que encuentres el más leve indicio de inteligencia oculto Tras sus excesos espaventosos Un insulto y un halago en la misma oración Tiene un don sin duda Has llegado en el momento adecuado Tengo un amigo llamado Sófanes Que quiere convertirse en ciudadano ateniense Pero necesita algo de ayuda La tuya Venga, a ver, cuéntame, muchachos Si me ha ganado tu favor Luego te pediré cositas Y no sexo Estoy deseando saber por qué necesita mi ayuda Serviría a cualquier mis tíos Pero tú eres mi preferida Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada ¿Qué? Debe haber una razón para que Sófanes no pueda inscribirse solo Bueno, podría Pero no está tan bien capacitado como tú Eso es Eso es que tienes ciertas habilidades que él no Si lo intentase solo fracasaría Vamos, que se quiere colar y no sabe ¿Por qué Atenas? Seguro que ya es ciudadano de otra ciudad Todo el mundo quiere ser ciudadano de Atenas Aunque lo niegue Sófanes tiene talento para la política Pero solo como ciudadano podría participar No sabía que tenías una lista de mercenarios preferidos ¿Y estoy la primera? Pues claro que lo estás Pero si me lo pides, por favor Estaré encantado de dejarte estar debajo No pierde Ripio el colega, ¿eh? Parece sencillo Dime ahora por qué no lo es Está el pequeño detalle de que tendrás que entrar en el metroón Que no te está permitido Y escribir su nombre en el registro, desde luego Así que trata de convertirse en un ciudadano ilegalmente Haber empezado por ahí Trataré de recordarlo la próxima El edificio que tienes que encontrar está cerca del agora Ten cuidado Muy bien, muy bien Prueba de ciudadanía La tenemos ¿A dónde hay que ir? A la otra punta del neperio, ¿no? Vale, es que Atika es enorme, loco O sea, es que es medio mapa aquí Madre mía, loco Medio mapa Tengo Uh Aquí hay otro miembro del culto Uh Salen por todos los lados Los miembros del culto Salen por todos los sitios Vale, pues nada Vamos a ir siguiendo las misiones Me iría aquí Pero la verdad es que tengo un poquito Con lo cual no me interesa Eh Vale, o sea Lo tenemos aquí al lado Así que vamos a ir a por ello En breves A ver, tenemos que grabarle el nombre Yo me imagino que habrá que entrar así Lo que viene es un poquito en silencio Vale, esta zona Ya me acuerdo Creo que es donde matamos a la medusilla, ¿no? Espera, espera Espera, espera Cálmense, cálmense Que no he venido a luchar A ver, cálmense, cálmense Vamos a hacer la de la huidita, ¿vale? Cálmense, cálmense Que yo solo estaba mirando Es más, me voy a otro edificio ¡Salta! ¡Madre mía! Que ha hecho un mortal hacia adelante en el aire ¡Pero Cassandra! ¿Cuándo has aprendido a hacer eso? Que no me lo has enseñado Un mortal hacia adelante, loco ¡Madre mía! Como evolucionamos Al trícolos solo, vamos Esto... ¿Por qué tengo selección? ¿What? No Cassandra, no Hija Que te irías a hacer mortales Hacia adelante Desde aquí abajo Decía yo ¡Pero qué! ¡Pero qué! De hecho, no... Si yo no quería ni a esta habitación Mira cómo te esquivo contra la pare, loco A ver, entre tú y yo Que yo no quería estar aquí dentro Bueno, mientras que nadie nos vea pelear Todo va bien, ¿vale? No, no le saques Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro Venga, ¿en serio? Aquí está A ver Ya venís todos, ¿no? ¿Y yo que quería hacer esto tranquilo? Bueno, pues nada ¿Qué se le va a hacer? A ver Me estás poniendo tenso, ¿eh? Mira Ahora que estáis todos en fin Esa es la buena, ¿eh? Eso os ha gustado Mira Venga ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, bandido! Venga, uno con eso ¡Uh! Como te he esquivado, ¿eh? ¿Qué haces, Cassandra? Hija, de verdad Estos momentos de circo del sol Que te marcas En sitios cerrados No me mola mucho Madre mía Me dan la primera o la siguiente de esquivo Sí, sí Ven aquí, ven aquí Crack ¿Verdad? ¿Te va pa' pillar de nuevo? ¡Esa es la buena, Cassandra! A ver, Cassandra Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar de hacer tonterías Entre tú y yo ¿Vale? Sal Venga, ya está Pues venga Con la misma nos vamos Que ya la hemos liado Ya están Ya vienen Ya vienen Hubo lugar histórico El altar de los dioses Vamos, sube, crack Estoy buscando en el mapa Bueno, arriba más bien Y es Para otra punta, ¿no? ¡Hombre! El último que me queda De nivel 19 Ven aquí, crack Sube ¿Qué haces tirando cosas? Sube aquí, anda Sube A ver A ver Eres el único que me falta De nivel 19 ¿Me haces el favor de subir? Venga, estas que me da Desde ahí con una lancita ¿Voy a tener que bajar? ¿En serio? Ya, que me voy Paso de ti Que me he ido Tienes que venir A buscarme A ver Vamos a A ver Nada, que ya vengo yo Crack Que eres muy lento Tienes una guadaña ahí De fuego que no veas ¿Eh? Pero si no te importa Te vas a seguir dando Hasta en el canal de identidad Uf, que criticaso Loco Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a quitar el escudo ¿Vale? Esa es la buena A ver Ven aquí Crack Venga, vamos Esa es la buena Que ahora soy yo El que tiene más nivel Crack Venga, ven aquí Venga, ahí Vamos Joder Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo A cubrirme dos veces Se ha cubierto Se ha quitado ¿Qué quieres? ¿Jugar con los pies? Toma, con los pies Venga Un poquito más Que fáciles sois Cuando sois nivel De menos ¿Eh? Anda Anda, crack Que cuando sois un nivel Menos Costáis menos ¿Eh? Pringao Que yo tengo que enfrentarme A vosotros Cuando sois un nivel O dos Por debajo Tío petardo Nada, tranquila No vamos rápido No llamemos la atención Vale Esto Ok Vale Aquí es la famosa zona La cual vamos a evitar Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por el otro lado Y lo evitamos Sí, sí, sí Que luego me entretengo mucho Ya vendré luego No te preocupes Si os voy a dar pal pelo a todos Pedazo de De eso Por ejemplo Voy a quemar Los pies Soy punta aquí ¿Qué pasa? Ahí no me he quemado Vale, crack Ya le he inscrito ¿Vale? Pues no eres pelota Loco Pero a qué precio Ya veo A veces se debe verter sangre Eras la mis tíos Adecuada para la tarea Es que el tema de la sutileza Entre tú y yo Ahí se queda A ver ¿Qué más? ¿Qué más misiones me mandas? Ahora que has falsificado el nombre de mi amigo En la lista de ciudadanos Hay una cosa más que debes hacer Si quiero, ¿no? No tires más de la cuerda Por ti lo que sea ¡Meh! La próxima vez que quieras que haga dos cosas Dímelas a la vez La segunda es independiente de la otra Necesitaba saber que la habías completado No esperaba que te fuera a alterar tanto Tú dime lo que necesitas Por desgracia Incluir el nombre de Sófanes No lo convierte en ciudadano También necesita un testigo Que valide su ciudadanía ¿Y quieres que haga de testigo? Si fuera tan fácil No, tengo a otra persona en mente A un hombre muy apuesto Que responde al nombre de Piro Encontraré a ese testigo tan apuesto ¡Perfecto! Sabía que querrías ayudar Sí, pero aún no sé por qué, la verdad ¿Algún motivo por el que no podamos ser testigos? No, claro El testigo debe ser ciudadano ateniense Pero no un amigo Ve con cuidado con Piro Es fácil perder la cabeza con esa mirada Quiero saber si habrá algo más después de esto Lógico, esto debería de ser lo último ¿Debería? Vale, lo es Voy a buscar a Piro Suele estar por el edificio de justicia En el lado este del Ágora Le pido ayuda Y ya está Piro tiene que decir Que ambos padres de Sófanes Eran atenienses Cómo lo consigas Es cosa tuya Vale Así que tengo que convencerle A mi manera, ¿no? O sea Tú eres consciente de lo que me estás pidiendo, ¿no? Bueno Ha dicho que le doy igual cómo, ¿no? Pues ya sabéis cómo va a suceder esto Os hago un anticipo Voy a llegar Voy a tener que desenfundar Un par de tortas aquí Un par de tortas allá Y convencido Venga, a ver Adiós Por aquí cerca Ojo ¿Para eso me pones a Icaro? Pero si está No sé En su casa Ven, vamos Icaro, hijo No hace falta que me lo des desde tan lejos, ¿eh? La virgen Cuidado con los gallos de pelea Vale La sal de la hija Que era un piquito, loca Se me va a atascar un piquito ¿Ese es el tipo que Alcibía desconsidera apuesto? Me parece que no coincidimos Dile a Dion Que no le voy a dar nada más Si quiere hablar conmigo Que venga él mismo No vengo a saldar deudas Bien ¿Qué quieres entonces? Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes con algo Bueno, en realidad es para ayudar a otra persona Algo me dice que es aconsejable evitar a esa otra persona que te envía Sí, créeme Solo tienes que avalar la ciudadanía de un hombre Alcibíades dice que es algo fácil para ti ¿Alcibíades? Es persistente ¿Y a quién debo ayudar? Se llama Sofanes ¿Sofanes? Conozco bien ese nombre Aunque no te ayudaré No a él A ver, háblame de Sofanes ¿Por qué no quieres ayudarle? ¿Por qué no quieres ayudar? A un mistios de verdad Nunca le cuentan todo Sofanes traicionó a sus hombres por dracmas Merece la muerte, no la ciudadanía Mira, no es tu culpa No lo sabías Pero ahora sí lo sabes Abandonó a sus hombres por dracmas Correcto Es coleguita del otro Y quiere que le ayudemos A ver Es que tampoco sé las condiciones de por qué ha abandonado a sus hombres Por pasta Entonces vamos a pagarle a ver si quiere Venga, perfecto Pues Listo Le hacemos un favor a él Él nos lo hace a mí A nosotros Y listo Ya está Él necesita pasta A mí 200 Drakmas de estos Algo así Y de las orejas lo saco Así que sin problema Eso se los cobra a alguien También te digo Bueno, pues nada Fácil No tengo que sacar la espada Solo las monedas Nivel 10 Otro de nivel 19 O sea, a ver una cosita Vamos a ver Ah, que os habéis reanudado Vale, vale Tenía todos muertos menos a uno Pero han vuelto a aparecer todos Qué guay, ¿no? Vale, derrotado Por descubrir, por descubrir, por descubrir Bla, 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 bla Por descubrir Bla, 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 bla Muy bien Pues no son pesados, ¿sabes? ¿Le pego un tiraco? ¿Me lo cargo por detrás? ¿Qué haces aquí, tronco? ¿Qué haces aquí, tronco? Vale Otro que viene en plan pro ¿Sabes? A ver, tengo que matar a 20 de vosotros Has cambiado Ah, no Vale, sí, he dejado mi arma Con la guadaña esa Tengo que matar a 20 de vosotros O sea No te quiero decir nada Te lo quiero decir todo Madre mía Cómo te esquivo, loco, ¿eh? A ver Vamos 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 ¿Con quién voy a ir yo ahora? Espera, que me he despistado ¿Quién ha dicho lo de vendrás conmigo? ¿Tú lo has dicho? Mira cómo voy contigo Patá la boca Ojo, cómo te esquivo, niño Venga, ve como la otra No pasa nada De gratis Ven aquí, anda Les has atraído ya, ¿no? Les has atraído O sea ¿Y te piensas que te van a ayudar? Vamos, crack ¡Levanta, bandido! Toma ahí Ataque poderosísimo De la muerte Ven aquí Que te vas a llevar otro Anda, ¿cómo he esquivado? Pues yo también esquivo Listo, no es la única cosa de esquivar Vale, pues seguimos Me llevo su guadaña A nivel 19 Ni tan mal ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, teníamos que cruzar por aquí, ¿no? Pero vamos a hacerlo por aquí abajo Evitemos problemillas Que vamos muy bien Ven, subimos por aquí Nada, tranquila, Cassandra No será nada nuevo De lo menos es acostumbrada Que bien salta, sí Para no tocar el agua Cassandra Pero por Dios ¿Qué buscáis, señora? ¡Es un pájaro! Bueno Buscan pájaros Ornitólogos Los llamábamos ahora A ver, crack Nada, sigo de camino No te digo Mira qué gordito feliz A ver Has ocultado información Información que habría estado bien tener Creo que las personas como Sofanes Merecen otra oportunidad No pensé que eso te incumbiera La próxima decidiré yo lo que me incumbe Entendido Debería darle la noticia a Sofanes ¿Acaso los malos ciudadanos No hacen daño a sus vecinos Y los buenos el bien? ¿Es posible decir si alguien va a ser bueno o malo Sin darle antes una oportunidad? No siempre se es lo mismo Las personas pueden cambiar Pero ojo Es difícil, ¿eh? El universo no es tan bien verdad Alguien que se considera bueno Puede volverse malo ¿Cómo predecir las acciones de alguien Y menos en el futuro? Imposible He aprendido que las personas son impredecibles Por eso a veces mi trabajo es tan difícil De ser verdad Cabe esperar que estemos en lo cierto Y que sean buenas O limitar el riesgo Y no dar una oportunidad A personas como Sofanes Así me pregunto Si las malas acciones Pueden compensar las buenas O viceversa Quizá deberíamos hablarlo en otro momento Tu colega Tu colega te pones Con un espejo Hablarte tú solo Y te encuentran desnutrido Madre mía A ver He hecho un vistazo al inventario Pues echamos un vistazo al inventario ¿Qué más? Una guadaña Tengo el hacha Tengo el otro El de la moto El perrito Piloto Daño por fuego Voy a ponerme la guadaña Hasta que mejore esta Nos ponemos la guadaña Que para darle con fuego Va a estar guay eso De segunda arma Ok Y esto Ah que me falta aquí una ¿No? De hecho Podemos ir quitando Alguna que otra Esa no la has terminado de quitar Porque no la has querido ¿No? Venga Esa la buena Es de oro Tío Y me mola por ver El color oro Pero te vas a ir a tu casa 15 daño crítico Venga Vale Ok Más cosas que ver Unos pantacas Es que este tiene protección Y me mola Fuerte fuera Bueno Cada vez nos los irán dando mejores Venga Más madera Necesito madera ¿Por qué necesito madera? Eh Para mejorar las cosas ¿Para qué va a ser la madera? Si no Eh Habilidades Hemos subido Ah que hemos subido Un nivel hongo Ni me había coscado Quería ponerme esta habilidad Pero Quiero ya una de De las guapas Vale O sea Hago asesinatos Se reduce el ruido en movimientos Y asesinatos Este me vendría muy bien Ya que soy poco sigiloso Pero vamos a coger Madre mía Pulsa R para Ah que bueno Y no hay que añadirla O sea pulsa R para atacar Ataques poderosísimos Que varían en función del tipo de arma Necesitan tres segmentos de granina completos Como ahora tenemos seis No me importa ponérmelos Ataques poderosísimos Que varían en función del tipo de arma Necesitan tres segmentos Pues es lo mismo que arriba Tío Daño y eficiencia aumentados Eso al siguiente nivel O sea que pulsar la R Teniendo tres Vale a ver si me acuerdo La R Ok Ahora si me sube el nivel Por eso no había visto Madre mía Que locura Nivel 21 En el 25 se nos Se nos Es la recomendación Vámonos Aquí Pero antes Vamos a pasar a esta zona En el nivel 25 Ya podemos ir a la arena A darnos de leches ¿Dónde está? Que no te veo Macabeo Ahí al fondo Vale un par de misioncillas Por aquí Otra que voy a Hacer por allá Y vamos a ir avanzando terreno Casa de Afrodita Uy 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 Aquí vive Afrodita La diosa Venga para arriba Si ya sé que aquí Habrá un montón de cajas Cajones y demás Que luego tranquilamente Voy a coger No te preocupare Mira de hecho Me lo voy a dejar ya marcar Ya que sales Icaro O sea me salías por eso Icaro O sea es que me lo enseñas A tres kilómetros Calmate hombre Icaro Que todavía no he llegado Al campamento espartano Venga ya me has descubierto Los campamentos espartanienses A donde vamos ahora A donde me llevas Madre mía Taller de mármol Que es eso Soldado pasado Vale muy bien Que más me llevas Si es que me vas a enseñar Medio mundo por aquí Vale si Ese es el campamento ese Vale centrémonos aquí Por ahí ha habido Bueno da igual Ahí Centrémonos Vale En la torre no hay nadie Otro por ahí No quiero que se me escape nadie Perfecto Eso es A ver Alguien siempre se escapará Pero bueno Vale Un campamento bastante amplio El tío está ahí Si me cargo al de nivel 21 Luego al capi Vale Ok Ok Makey Visto Bueno pues ya estamos aquí Joder Que me ha quedado Una volterita en el aire Que bicho Me tienes maravillado Venga Eso te pasa por estar aquí Crack Vale Otro lobo A ver Oh Eso no te lo esperaba El lobo Madre mía Lobo Madre mía Eso no te lo esperabas Es que estoy mejorando Con los animales A ver Madre mía Que pira aquí De escudos Atenienses Tienen puesto Los cabrones Enfrente a la muralla Como diciendo Venid aquí Que os reventamos A todos Vamos a echar un vistacito Al mapa A ver Tenemos tres puntos De ubicación Vale Quema sumir Estos espartanos Y mata A su polemarca Vale Hay que dividirlos Hay una serie Enática Los campamentos Bla 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 Venga vale A ver Casandra No tenía el botón Ni de trepar Bueno Pues estamos Donde queremos estar Esto tiene un poco Desprotegido Yo tampoco Créeme Pero tenemos que Liarla un poco Así entre tú y yo Vale Bueno Esto se puede llamar Tranquilamente Como liarla En un campamento Espartano Esto hay que investigarlo Bien Como liarla En un campamento Espartano Esperamos Por aquí abajo He entrado Por un buen sitio Pero Necesito Camuflaje Ojo Que no le mata De todo Ah si vale vale He hecho un critic Un criticaso No No me lo llevo Bueno Ya tenemos Es que me van a pillar Por todos los lados Loco Un setillo Un setillo Vale Esa buena Eso es Venga A ver Yo me alejo aquí Para solo llamar la atención Eso De aquí De aquí Crack Ven aquí Ven aquí Uff Necesito Necesito más asesinato Necesito un poquito más De asesinato Daño con espadas Claro Pero tengo que tener la equipada Si no No me vale A ver Que puedo tener aquí Que me de asesinato Vale Vamos a cambiar A esta Sé que es cambiar De protección A menos Pero es que Necesito Ese puntito plus Ese pequeño plus De asesinato Más ocho Más nueve de caza Nueve de caza Más siete asesinato Vamos con el bastón Zaco Venga Con el bastoncillo Vale A ver si no da el plus De asesinato Que necesitamos Bueno Vamos a ver Llevamos dos La cosa no va mal ¿Vale? O sea Esta esquinita La tenemos limpia No Sácame Ahí caro ¿Qué más hay? Vale Más cosas que me quieras enseñar Y claro Así de repente Vale Estamos ahí ¿No? Y tenemos Un grupo de tres Ahí Y por este lado El campamento Está más vacío Vale O sea Que hay que ir Para este lado Y esperar A que los otros No Venga 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 A tu casa Sería mejor Ir a ver No vengáis a ver Si viene Que venga uno No creo Puede ser Nah ¿Has visto? Si en el fondo sabes A ver Donde va ese Para abajo Vale Ok Ok Que me equivoco ¿Qué ruido tan molesto? Si ¿Verdad? Ven a averiguar Que es Oh ¿Cómo? Tengo que ir Investigar eso ¿Cómo puedo escuchar Un ruido tan molesto Y no poder ir a verlo Por Dios Muérete de una También te lo digo Vale Ahí estamos Ok Vale Esta zona Está bastante limpia Están muy lejos ¿No? ¡Claro! Y como tengo hambre Voy a cazar al pájaro Mira, mira Que te silbo ¿Cómo? ¿Pero cómo? Capachaco en el pájaro Ahí Mira Cómete el pájaro Búscalo en el suelo Crack Uf Nivel 21 Uf Eso ya va a ser Más complicado Ahí tenemos Ahora en el fondo Bueno Un ciervo que ha dado Dos vueltes Se ha pirado Venga, vale Tres arriba Dos abajo Y a este no me lo cargo de una Ni de coña ¿No? Alicas Por cierto Tengo una curiosite ¿Dónde me llevas ahora, gorrino? ¿No hay nada que quemar? En plan de quemar vuestros suministros O algo Un soldado Ah Esos son los suministros Que habrá que quemar Vale, 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 vale ¿Dónde está Sapira, no? Ojo Que está ahí el otro gorrino Vale Vamos a dejar que pase otra vez Que va a vir La cosa Hostia Debo tener cuidado Un campamento O sea, uno de esos De quemar ahí Ahora tengo que volver a cruzar Al otro lado Así soy yo La voy a liar Puedo ir a por este Pero es que no le voy a matar De una Y la puedo liar Muy gorda Bueno, vamos a ir haciendo Lo que sí que puedo Que yo creo que a este Sí que me lo cargo De uno Tampoco Vale, a quien dijo miedo Va Haz un criticaso Esa es la buena Esa es la buena Casandra No me lo puedo creer Me haces caso y todo Casandra Esto es increíble Vale Vamos por aquí No No has visto nada Vale Ahora sí me habéis visto No pasa nada Ha sido sin querer Que ha sido sin querer A tomar por culo Que ahora sí puedo quitarte Tu escudo Que me mejora la habilidad Un puntito Me verá Me estará viendo Si no De una Espera, otro tonto A ver Vamos a probar una cosa Quieto, quieto Que vas Que vas todo enfurecido Hombre Madre mía, niño Ah, por cierto Por cierto Por cierto Dejadme Que quiero probar una cosa Uh, loco No le he quitado mucho La verdad Pero le he dado una buena Madre mía Ojo Que nos hemos usado Y una mutua Una mutua ha sido eso Ojo He fallado Vamos Crack Levanta Ahora no he fallado Patadas a mí Mira, crack Vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Me pone a hacerle eso Qué grande Qué grande Cassandra Uf Increíble Me ha molado la habilidad esa No le quito un neperino Pero me ha molado Lo mismo cambio de arma Le hago Y se la come con una troncha Que eso estaría muy bien Venga Hay unos tracks más para mí Y una manzanita roja Por si me entra hambre Para después Venga Y un trocito de pan Que no se diga Vale Vamos No Y dale con el mapita Y dale con el mapita Vale Por aquí que tenemos Nos queda un tío Que nos lo vamos a cargar ahora Y pasamos a la siguiente zona ¿No? Ok Venga De aquella zona Que está toda sin investigar Venga, ok ¿Cómo voy de esto? ¿Hay alguien ahí? Sí Ven a buscarme Carac... Ya llego yo Ya que no venías tú Por mí Dale con la... No, me he equivocado Esa es la buena Ojo Ojo Oye, ¿sí? ¿Dónde he salido? A ver cómo lo hago No, no has podido ver Mentiroso Esta gente Con sus patadas Venga Que te va a dar muchos golpes Crack Que necesito adrenalina ¿Llegaste gut, eh? Sí Pero tú has llegado hasta aquí No quería contártelo así Tan de repente Pero ¿Me puedo nockear? No, no Es un civil Sin más Los atanienses estarán ya asustados En sus casas No lucharán contra nosotros La tijeranza aquí será intensiva Ojo Ojo Ojo, corre Corre que te ven Uff Cuando te casandra Que viene Que viene el Eperino Madre mía Que venía el Eperino Loco O sea, he evitado Que me vea uno Desde no sé dónde Ese que viene Me cargo a este Soy un crack ¿No? Ven 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 aquí Ven aquí, cosita Ven aquí, cosita Soy tu prima La Carlota La que te mete la espada No, la otra Bueno, ya la hemos liado ¿Vale? Que lo sepáis No le mata de una Y ya viene Mira Toma, toma, toma Toma, toma Toma Me he vuelto to loco ¿Estaba cubriendo? A ver No juguéis conmigo Y dale con las pataditas Toma, anda Me vas a quitar a mí De darle mi combo Y me vas a dar tu patadita Venga Dios ¿Sabéis lo que os digo? Vení Poneos en fila Por Zeus Por Zeus No Por Cassandra Es que no me estás viendo Venga Miradle con las pataditas Toma, hombre Yo también sé hacer eso Mira Se la lleva tu compi Loco A ver Ya está ¿Ves qué sencillo? Me he gastado toda la stamina Sí, pero le he dejado todo loco ¡Uf! Esa es la buena ¡Uf! La tienda No, no La tienda La tienda La tienda Me he venido arriba Bueno Cuando quieres quemar una cajita Y quemas una tienda entera Esto avisará a los espartanos ¿No? ¡Uf! 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 Menos mal que soplando un poco Se pasa ¡Uf! El cajón grande Me lo llevo yo Porque sin ni fugo Eso no lo esperabais ¿Eh? ¡Ay madre! ¡Qué toso! A ver Crack Esto va a funcionar De la siguiente manera Yo te voy a liberar Tú vas a huir Y te van a matar ¿Vale? De nada Cayo por allí Ya me he cargado Todo lo de esta zona Pues tampoco estaba Muy protegido esto ¿No? Que te digo Que son cuatro gatos ¿Eh? Para tener A todos los espartanos Al lado O sea A todos los aténises Al lado Son cuatro gatos ¿Eh? Te digo lo que tu compañero Te libero Tú corres hacia ellos Y ellos te matan ¿Vale? Sembréis el caos Y yo me aprovecho Venga De nada Esa es la buena Esa es la buena Sí Tú súbete por las cosas Innecesarias Casandra Como siempre hacemos ¿Qué? Ah pues Anda No serán listos Si se estarán yendo Mira y les persigue el otro ¿Se peleará con él O se irá? Está huyendo hacia adentro ¿No? Está huyendo hacia adentro Sí Ya me imaginaba yo ¡Hola! Vaya bofetón Loco A ver cuánta gente hay aquí ¿Por qué? Ícaro Me manda a saber cosas De a saber dónde Venga sí El otro campamento Ícaro Hijo Ya vamos Di que sí Vale Pues nada Uno corre por ahí Y el otro está allí ¡Ey! Que va a salir Y no tengo salida Solo queda este ¿no? O sea Solo está este Vamos a probar el palo Verás la paliza que me va a dar Y la voy a liar En el último momento Ojo que hay allí otro Espera Espera No me mires No me mires No me mires No me mires Que me voy a cargar a este No puedo ¿no? Vale Venga esa De gratis Crack Ojo como te activo ¿eh? Esa no te la esperabas Venga esa grande Pero dale hombre ¡Uf! Y no me gustan haciendo la cara A ver lo primero Vamos De igual a igual ¿eh? Tú a espada Yo a bastón Eh Y no mi bastón poderoso ¿eh? O sea Que no te quejes Madre mía Golpes poderosos Golpes poderosos Con bastónaco Ojo 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 que me has clavado Me has hecho un pinchito ahí Esto quita poco ¿eh? También te lo digo A ver Eh Dame un segundito El bastón es rápido ¿eh? Vamos a probar con la jabalina A la jabalina ¿vale? Double sesión de jabalina Anda ¿Cómo esquivas? Madre mía Que trinchito Oye ¿Y con la jabalina? Has esquivado dos de mi super combo ¿eh? No A esto le llamo pelear Vamos ¿Qué? La lanza con la espada Ojo Vale Nada Tranquilo A empujones también sé yo A golpes poderosos Si tienes tiempo de reacción ¿eh? Pero si te hago un compito de simples Como este Bueno pues también ¿vale? Espera, espera, espera Espera No te lo cargues Ahora Cassandra Dale duro Eh No me ha dejado ni que le termine el combo Pero bueno, pero bueno, pero bueno La lanza tiene un puntito que me mola Porque no les deja atacar bien Y eso está guay A ver Queda un tío por ahí ¿no? Correteando todavía Pues campamento completado Y de una Ni tan mal ¿no? Pues nada Ubicación completada Solo nos quedan dos Esto Se está haciendo larguito ¿eh? Y Lo mismo Aquí hay algo Y claro hijo Ahí hay algo Y me molesto ¿no? A ver Un mercenario que va por ahí loco A ver Muéstrame Todo Vale Algo más ahí Ya está Lo tenemos todo En las afueras no hay nadie ¿no? Por ahí que hay alguno oculto O sea que son Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Y ese no sé si le conto antes Creo que sí Nueve Vale Nueve dos presos Y alguno que te la va a dar con queso Venga Joder Ratoncillo ¿Dónde vas? El ratón de vez en cuando hace Y se tira ahí a las nubes Venga Acampamento espartano Diodomontice Pues nada Lo tenemos ya aniquilado esto A ver Tenemos uno allí Otro allí Otro allí Esos tres están juntos Con lo cual No nos interesa Salta casándola hija Salta o déjate caer lo que sea Pero baja de la muralla Vale Agachémonos Ok No Es Casandra la que te va a meter Un Casandrazo Dejémoslo ahí Busca, 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 busca Uf No le mato de una Oh sí Como me encanta Hacerle un criticazo de esto Vale Que hemos cogido a todo esto Para que le sirva de Prueba Escóndete ¿Alguien trata de llamar mi atención? Sí Y de matarte Y vamos a hacer todo de una ¿Vale? Qué grande eres Métete dentro Ahí es Sin miedo Sin miedo Venga De una Ni tan mal Vale Tengo una abajo Otra arriba Vamos a por el de arriba Está mirando Está mirando No está mirando aquí Está mirando al fondo Te vayas Claro Te vayas Hombre Si estabas aquí al lado Oh me gusta Los criticazo Me lleva hasta una manzana verde Estoy muy lejos ¿No? Espera Cuando se va a dar la vuelta Y me Uff Aquí viene uno por el fondo Bueno Pero gata Dile a Hades Que tendría un espartano A ver Vamos a hacer una cosa Vas a ir tú Con Hades ¿Dónde estoy? Capachao ¿Dónde estoy? Dos ¿No quiero encadenar? Ojo Ese Ah Que lleva Un arma larga Vale Estoy dando golpes simples Para tener Más posibilidad De hacer eso Si doy los golpes fuertes Tengo menos probabilidad De encadenar una defensa Pero con golpes simples ¿Ves? Oh que bueno soy Vamos Ahora golpes fuertes Ronda golpes fuertes Y encadeno Vamos Soy Cassandra La mata a espartanos ¿Dónde ibas? Venga Que me venía arriba Va Va Soy como una termomix Vuelvo a las hojas igual ¿Qué cosa que? Nada Ni tan mal Es gratis Como la termomix Soy loco Me pongo a mover las hojas Dos lados Otro Pim pam Pim pam Pim pam Igual que corto pico Soy capaz de cortar Picar y mover A las chavales Acundir el pánico Por ahí Me falta el cofre De allí ¿No? Efectivamente Y matar al capi Venga De una Uff Como estoy loco Estoy Si Estoy un poco loco También Me bailé para dos cosas Esto ya de gratis Este Nos lo cargamos Para que no vengan Su ayuda Que buena Niño Que buena Y a ti te va a ser Un criticazo Con lo mismo Si Si Venga Mientras que te comete Ese super guerrero A ti te da igual ¿No? Pues a mi también Venga Vale O sea que te What? ¿Cómo? No me lo puedo creer Pero que me ha dado Una Y me ha quitado ¿Cuánto? Si me había curado ¿No? Menuda liada Loco Nos quedará solo El campamento último ¿No? Si Menos mal Por lo menos Uff Madre mía Que liada Loco Pues nada Surprise Eso no me lo esperaba Claro que A ver Yo no me lo esperaba Pero vosotros vais a flipar ahora Como si no hubiese un mañana O sea No sabéis lo que habéis hecho Queta, queta Déjate de esconderte ¿Esto queda? Más 10% de ataque Madre mía Vais a flipar ahora Listo Ya no necesito daño Vais a saber lo que es Una espartana Mosqueada Esto me va a gustar Sí, a mí más Venid aquí Venga, vamos Eso es No tengo adrenalina ¿No? Pues de una ¿Dónde pinchas? A ver Espera, espera Espera, espera Ahora Vamos Me da igual Entre 4 Entre 5 Soy super Casandra Vamos a caldear esto Está la cosa que arde Chavales Vamos Tú no te quedes mirando Dale duro Vamos Soy Casandra Vengo desde el Aves Sí Tú te pones super guerrero Pues yo te bajo los humos Toma Bueno Que lo mismo me des un poco mal pelo Pero no pasa nada Es para darle emoción a esto Si no de qué Vamos Pues sí Estoy a punto No pasa nada Tú quita el medio Esa la buena Venga Que me he enfriado un poco Pero no pasa nada Eso es Pegaos entre vosotros Buah No sabe ni por dónde te va a venir ahora Anda Toma Señor patadas Está buena, eh Vamos Vamos Al suelo Muerde botas Mira que te digo He vuelto Sí señor Así sí Dos llamas ¿Por qué? Pues no lo sé Porque me he calentado Pues nada Primera parte hecha A ver chavales Misma operación de siempre ¿Vale? Hacéis el canelo Corré de un lado a otro Y ya si eso nos vemos ¡Fuu! Venga Vamos Estírate Estírate Que viene Casandra No me deja Y dale con las pataditas De verdad ¿Qué haces? Casandra Da igual Que te dé otra Da igual Que te dé otra Dale duro ¿Qué arma tengo puesta? La espagota ¿No? Vamos Una de dagas Hola crack He venido a buscarte Espera 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 Ahora Ahora Que se me había olvidado ¿Sabes? Ven aquí Sí Sí Ven enfadadito Ven 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 Vamos Mira Mira Eso no te lo puedo parar Idólico las patadas Que te des patadas A tu prima La coja Madre mía Madre mía Vamos a curarnos Que luego este Nos mete una del tirón Vamos ¿Qué te pensabas? Que no estaba mirando Vamos Pelión Mira que eso hace años Aria Vamos ¿Dónde estoy? ¿No me ves? ¿Dónde estoy crack? Soy como una ratita Me muevo súper rapidita Sí 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 Verás ¿Qué traes un amigo? Pues voy a cargármelo Ahí, ahí Da adrenalina ¿Qué haces? ¿Que te lo cargas? Seguimos Pelión Pues venga Vamos a darle duro Pelión Es que no aprendes No aprendes Mira, te dejo hasta que me des No, la que no aprendes soy yo Pero hija, Cassandra Mira ¿Qué? ¿Dónde estoy? Venga Haz tu movimiento súper rápido Uf, aléjate de ahí Que eso Que eso pupa Mira cómo esquivo Mira cómo contraataco Te corta como la mantequilla, niño Mira, mira ¡Bestido de tomaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva los acierros! Ya estamos Unos zapatos ateniences Qué rico ¿Dónde está el cofre? Allí Me hago a por el cofre Acabemos con estos campamentos ¡Listo! Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Y lo dejo ya Que ya vamos de gratis ¡Adiós! ¡Super Cassandra! ¡En acción!